Digamos, duro en el tema de llevar todo adelante, ¿no? Todos lo saben, creo que lo que voy a decir no es nada nuevo, pero este año fue un año especialmente complicado con el tema económico. Obviamente que las actividades también demandan que el flujo de dinero sea constante y eso también a la larga termina afectando lo que uno puede programar o realizar adentro del club. Este año, bueno, hemos tenido algunos problemas de índole de no poder terminar algunas cosas que teníamos pensadas desde el principio del año, pero bueno, lo importante es que se ha podido finalizar con toda la actividad, ya estuvo el cierre de hockey, que han tenido un año muy bueno, muy productivo, con muchísimos chicos participando, un año altamente positivo para el fútbol infantil, que tiene el cierre este día domingo, y bueno, tenis también ha tenido un buen año, básquet ha cerrado también su temporada, y bueno, el fútbol mayor, que no ha sido lo mejor, digamos, este año, hemos vuelto a la Liga Salonesina y bueno, nos costó. Creo que con un equipo muy eficiente, muy buenos jugadores, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? A veces no te garantiza nada tener un buen técnico y los mejores jugadores. Así que bueno, en ese sentido, conforme también, porque se llevó al término del año sin demasiadas glorias, pero sí con un grupo muy bien armado y que inclusive hasta el último torneo el equipo se mantuvo, ¿no? Más allá de eso, lo importante, más allá de los resultados, lo importante ha sido de que toda la gente del club se pudo mantener adentro, que más allá de la crisis de vida, que la gente permaneció en el club, que los chicos permanecieron en el club, lo siguieron tomando como un punto de encuentro, haciendo la contención social tan necesaria en cada localidad. Sí, sí, eso es lo que te quería realmente resaltar, ¿no? No ha bajado el nivel de chicos, diciendo que muchos pagan cuotas y muchos, digamos, han hecho un sacrificio muy grande. El club ha hecho un sacrificio, pero sí, las subcomisiones también hay que destacarlo, han hecho un sacrificio enorme, por ahí ayudando a chicos que, bueno, por la cuestión social y económica no pueden cumplir con cuotas y viajes, y, bueno, las cosas que realmente están al orden del día cuando vos haces un deporte. Así que, bueno, destacar eso, y seguramente, como hemos terminado el año de muy buena manera, con incremento, inclusive, en la mayoría de las actividades de chicos, creo que el año que viene uno lo mira con mucha esperanza, porque, bueno, en definitiva, lo que más necesita el club es el material humano. Y la parte económica te puede afectar, pero cuando el material humano está, realmente podés sustanar muchas cosas. Para cerrar un año de gran manera y tratar de avizorar un año esperanzador como será el 2019, se viene lo que es la temporada de verano, por supuesto, un clásico en lo que evoca ese erodino, me estabas comentando que se ha tenido que postergar por condiciones climáticas, pero están todas las expectativas puestas, todas las fichas puestas en lo que va a ser la temporada de verano. Sí, 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 la pileta que hace ya 5 años que viene funcionando muy bien, porque ha habido un cambio de ideas, de chicos nuevos que han puesto mejores ideas en la redundancia, pero eso fue, realmente con grandes iniciativas han hecho que la pileta funcione bien. Bueno, una de las cosas que ha resultado muy bien fue el bar que se abrió desde hace ya varios años, y bueno, este año ya arranca el día viernes, así que bueno, antes que la pileta inclusive. Así que creo que, si Dios quiere, el primero de diciembre arrancaría lo que es la temporada oficial de la pileta, y ya la parte de bar, la parte donde los chicos se quedan a pasar un rato después de la pileta, ya el viernes va a estar funcionando. Y después también arrancará la natación, que calculo que debe ser unos días después de la inauguración de la pileta. Por supuesto, todos aquellos que quieran estar inscribiéndose, ya están disponibles los números de teléfono, se pueden comunicar a través de redes sociales, por supuesto, para el que va a ser esta temporada. Sí, sí, ya está todo programado, la colonia de vacaciones ya tiene sus profes, la gente de natación ya tiene sus profes, nosotros tenemos ya los bañeros que son matriculados, no son bañeros, son empleados del club, son gente con cursos y gente que son idóneos para cuidar la pileta, así que acá no se improvisa nada, estamos a reglamento, y bueno, eso también creo que la gente lo valora, hemos logrado mantener el agua los tres meses de pileta ya desde hace mucho tiempo, que también le da una continuidad importante al bañista. Así que bueno, muchas cosas que han hecho que hace cinco años que la temporada sea un éxito. Y bueno, después luchando para mantenerse durante todo el año con el tema de las tarifas, que bueno, el año pasado fue muy duro, porque obviamente la pileta lleva mucho filtrado, mucho gasto de corriente, pero bueno, ante eso estamos escuchando cosas positivas, que la provincia aparentemente va a dar una ayuda importante para la parte de luz, agua, bueno, y además destacar también el trabajo que están haciendo las redes de clubes, que hemos estado participando, agradeciéndole muchísimo a la gente de la red de clubes, hemos estado en un simposio en Rosario que fue un éxito, y bueno, ellos trabajando junto a todos los clubes de la región para también ver la posibilidad de darle un mejor futuro a las instituciones, como las nuestras, que son intermedias, que son chicas, y que necesitamos mucha ayuda en realidad. Gracias. 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 Gracias.